Han hecho un gran entrenamiento tanto por el ritmo como por el acierto. No hay duda de que llegan al partido de mañana con buenas sensaciones y a ver si eso se transmite en el partido. Somos un equipo que está empezando la temporada. Estamos empezando a coger forma de nuestra forma de atacar, de defender. Estoy convencido de que el partido de mañana va a ser un paso más. Ante un rival muy complicado, se refleja que ha sido la última semifinal del campeonato de Europa Sub-19. Dinamarca tiene un gran equipo con muy buenas jugadoras que intentan jugar el balón, que tienen calidad para generarnos peligro. Nosotras las conocemos, hay siete jugadoras con las que ya nos enfrentamos en la semifinal y vamos a intentar hacer un partido muy serio, que no tenga nada de amistoso, sino que sea un reto para nosotras.